Y hoy te vas de mi lado No pienses en el pasado Si no está en el presente La vida continúa Tal vez no sea yo la mujer de tu sueño Tal vez no sea yo la mujer que tu buscas Pero si te diré que yo si te quise Y no me arrepiento de haberte querido Y no me arrepiento de haberte amado Por el amor que te tengo quiero que seas feliz Si algo pasó entre nosotros olvídate por favor Yo no te puedo obligar a que tu me quieras a mi El pasado pasado está, busca tu felicidad El pasado pasado está, busca tu felicidad Conocerte fue maravilloso Amarte fue lo más lindo que me pasó en la vida Sabes, no te guardo rencor Que seas muy feliz Deja de pensar en mi Que esa la vida es así Y ahora puedes partir No quiero verte llorar No te destinas de mi A la hora de salir Quien sabe puedo llorar Y no te puedes marchar Quien sabe puedo llorar Y no te puedes marchar El reloj marca la hora Cada quien por su camino El mundo sigue girando Y la vida continúa El reloj marca la hora Cada quien por su camino El mundo sigue girando Y la vida continúa Walter Peralta Juan de Chávez Juan Falcón Y yo Producciones historiográficas Perú Como lo querías tú Así, así, así me gusta a mí